Voy a enlazar con mi compañero Saúl Garza, él se encuentra ahí en el cruce de Carranza y Avenida Universidad porque hay información relevante al respecto. Saúl, muy buenos días, adelante. ¿Qué tal Rosalía? Muy buen día, un gusto enorme saludarte. Efectivamente nos encontramos en los cruces de Avenida Universidad y Venustiano Carranza donde el día de mañana se estarán presentando como parte de los eventos de la Fiesta Internacional de las Artes Finas Saltillo 444 los dos carnales y para informarle a toda la gente que el día de mañana se va a estar cerrando la circulación en este sector, en estos ambos sentidos, a partir de las 5 de la tarde, este domingo 23 de julio, a partir de las 5 de la tarde se va a cerrar la circulación vehicular en el Boulevard Venustiano Carranza en su tramo de Chiapas a Reynosa, igual que la semana pasada es el mismo tramo que se va a cerrar el día de mañana. Se estima reabrir el flujo vehicular a partir de las 3 de la mañana, ya una vez que haya terminado el concierto, la presentación de los artistas y pues que la gente ya también se haya retirado de sus hogares, ya se estará abriendo de nueva cuenta la circulación, por lo cual pues nosotros exhortamos a toda la raza que tome en cuenta esta información para sus distintos traslados a partir de las 5 de la tarde. Si usted trabaja por alguno de estos lugares o bien tiene que tomar este punto para llegar a sus destinos, bueno, pues tome en consideración que va a estar cerrado, repito, a partir de las 5 de la tarde por la presentación de esta agrupación del regional mexicano, los dos carnales orgullosamente coahuilenses y que estarán aquí en la capital del estado. Y aquí en el punto pues ya se está instalando también lo que será el escenario, Rosalío, al menos está el toldo ya instalado y el día de mañana pues se estará montando el resto de la estructura. Para esto no se va a cerrar la vialidad, no va a haber ningún cierre para la instalación. Hasta el día de mañana pues ya propiamente cuando inicien los festejos pues se estará cerrando en ambos sentidos. Esa es la información que les tenemos, compañeros, para que la tomen en consideración. Bueno, para que quienes transitan por ahí pues estén enterados. Oye, entonces la ruta recreativa, ¿qué onda van a poder estar circulando por ahí los usuarios de la ruta a pesar de que va a estar esta estructura puesta? Sí, de esas no hay ninguna modificación, es en la mañana hasta las 12 del mediodía se abre la circulación y ya en la tarde a las 5 se vuelve a cerrar para dar inicio a estos festejos. Muy bien, a la 1 se abre y se vuelve a cerrar a las 5. Bueno.